Muy buenos días, efectivamente nosotros estamos trabajando hoy en día instalando 50 lámparas a través de una solicitud que se realizó en el barrio Lempira hace como 2-3 semanas, pero ya estamos dando resultados, gracias a Dios se van a instalar 50 lámparas como en otros barrios se ha instalado se solicitó también la cuadrilla de progreso ya que nosotros carecemos de técnicos ya que fueron suspendidos y algunos renunciaron debido al proceso que se encuentra en la Empresa General de Energía Eléctrica bueno, si los barrios están organizados con su presidente, secretario pueden abocarse a hacer realizando una solicitud a la Empresa General de Energía Eléctrica que está ubicada frente al parque, de acuerdo a las necesidades que ellos presenten entonces se van a resolver los problemas de cada comunidad, de cada barrio o de cada aldea se han instalado lo que es en noviembre, diciembre y octubre y parte de enero, casi mil lámparas, verdad, instaladas tipo LED verdad, que ya estamos cambiando la nueva tecnología, verdad nosotros solo hemos visto este tipo de lámparas en las ciudades grandes como San Pedro, Tegucigalpa y Progreso hoy en día ya tenemos en Morazán, en Erecto, Victoria y Santa Rita Lloro Lloro con lámparas tipo LED son unas lámparas que vienen a destruir la economía verdad, el menos consumo energético, verdad, que en lo que es alumbrado público ya que estas lámparas proveen un mejor voltaje, verdad, y una iluminación mejor sí, verdad, soy encargado aún de alumbrado público lo que se refiere, parte de Santa Rita, todo el Negrito, todo el municipio de Negrito todo el municipio de Morazán, verdad y como dije anteriormente, estamos trabajando desde el mes de octubre es un proceso, gracias a nuestro Presidente de la República, verdad en Honduras Brilla ¿La oficina de la ENE está activa en Morazán? Está activa solamente en proyectos y en alumbrado público